En el Rincón, un buen congresista que merece repetir, en la Cámara de Representantes, por eso te invitamos a marcar, el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Y los concejales del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la falta de recursos para la Asociación de Tracción Animal o conocidos como Carromuleros en el municipio de Arauca. 500 millones de pesos que habían sido aprobados en el presupuesto fueron trasladados para otro sector. Concejales del municipio de Arauca preocupados porque los 500 millones de pesos que fueron asignados para los trabajadores de tracción animal no aparecen en el presupuesto del municipio. En el recinto se encuentra la oficina de apoyo con quien vamos a dialogar a ver si a esta gente por el emprendimiento se le puede dar la oportunidad de que tengan ese anhelo que han pedido hace cuatro años, llevan a la Administración de Murcia, que le hagan cambio de los carromuleros, de las carromuleras hacia las motocargas o camionetas para reemplazar estos animales por aquello del maltrato. Pero yo creo que en el día de hoy podemos sacar unas conclusiones buenas. La Administración pasada dejó asignado 500 millones de pesos para este gremio. Precisamente ayer en las horas de la tarde, como a las dos y media, estuve en cita con el señor Secretario de Hacienda Municipal y le pregunté cuántos recursos había para esta gente y no hay un peso, no hay plata ya. Debido a que el Consejo le había otorgado al señor alcalde la autorización para modificar el presupuesto, pues la Administración que hizo cambiar la plata que había para ellos, 500 millones de pesos, lo desapareció. O sea, en estos momentos la Administración de Murcia no tiene un peso para el tema de los carromuleros. También se ven preocupados por el incremento de la planta personal por orden de prestación de servicios OPS. Claro, nosotros veníamos viendo la escala del 2015, 2016, 2017 y en el 2015 estaban en 1.200 millones de pesos y en el 2017 superamos los 4.000 millones de pesos en OPS. Entonces es preocupante porque hay una Administración que uno le dice, ¿qué pasa? Que no cumplen meta y dicen que porque no tienen personal y se incrementaron en 3.000 millones la OPS. Entonces, hoy precisamente que está la Secretaria de Apoyo, la doctora Ingrid, que nos diga por qué ese incremento es tan grande y por qué esa deficiencia en la Administración Municipal. Según el concejal La Torre, con tanto personal por OPS, la Administración Municipal presenta falla en la parte administrativa.